es noticia el diputado por el estado lara de la legítima asamblea nacional en luis florido celebró el triunfo de guillermo laso el nuevo presidente de ecuador la victoria guillermo laso es una gran noticia primero para ecuador por supuesto en segundo lugar para toda américa latina para toda la región y muy especialmente para venezuela lo que significa haber derrotado a años 14 años de populismo de una visión de estado asociado a movimientos de ultra izquierda que terminaron por destruir economía instituciones y que por supuesto una vuelta a la democracia en la que hemos venido luchando en venezuela por eso una victoria en ecuador es de alguna manera una pequeña victoria para nosotros los venezolanos como también para el resto de la región por otra parte es una gran noticia para toda américa latina de que hay nuevos vientos que soplan sobre todo en esta tendencia que ha tenido la región de gobiernos que no han sido responsables vemos con mucho cuidado lo que está ocurriendo en perú y lo que está ocurriendo en chile reiteró que estos cambios ayudarán al progreso de la nación van a ayudar a construir una visión mucho más moderna si bien incluso progresista mucho más moderna sobre lo que es la economía sobre las relaciones estado sociedad sobre lo que significa la importancia de la propiedad privada y del libre mercado pero también de lo que la justicia social debe tener como parte de un sistema de equilibrios en cualquier país es noticia no 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 no